Música Familia, y quien no habrá escuchado esta frase, los niños de Dios no están a la venta. La verdad es que en esta entrega de Vida Integral, contamos con la presencia de un hombre que trabajó 12 años para el FBI, de manera encubierta, para rescatar niños y niñas de la trata de blancas, más que nada, más específicamente, de la explotación sexual, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Y este programa lo dedicamos a eso, a la vida de Timbalar, rescatando niños y niñas. Así que este próximo sábado, a las 9 de la noche, no te lo puedes perder, por Televida, el canal católico de la familia. Te esperamos. Familia, y estamos de regreso en el contenido central de Vida Integral de esta noche. Nosotros estamos hoy verdaderamente vestidos de fiesta, porque creo que todos los dominicanos habrán escuchado esta frase, que arruga el alma, ¿verdad?, que quiebra el alma, pero que es muy cierta. Los hijos de Dios no están a la venta, los niños de Dios es precisamente la frase. Y yo quisiera permitirme leer un poquito de la vida de mi entrevistado, de la persona que Dios ha movido a traer para todos nosotros. Un gran hombre de Dios, con una labor encomiable. Vamos a entrar en su corazón, vamos a conocer su testimonio, pero sobre todo, la gran obra que Dios ha hecho a través de él. Él es ex agente especial del FBI o del FBI y activista, tiene 9 hijos, es casado y fundó hace ya algunos años la operación ferrocarril subterránea. Esto es lo mínimo que yo puedo decir. Lo que más puedo decir es que ha dedicado 12 años o más de su vida para rescatar niños y niñas de la esclavitud sexual. Él, su vida, es lo que da como inicio la película Sonidos de Libertad. Y queremos recibir con un gran aplauso y con mucha alegría y dando muchas gracias a Dios, al señor Timothy Ballard con nosotros. Bienvenido a ti. Qué placer, pues, tomar a suerte. Yo me siento muy contenta. Yo también. ¿Sí? Sí. ¿Tú por qué? Porque es muy importante que hablemos de este problema. Por muchos años nadie sabía lo que estaban haciendo la maldad a nuestros niños. Y gracias a la película Sonidos de Libertad, muchos ojos ya se han abierto. Pero si no hacemos algo con esto, entonces no valía nada, ¿no? Entonces, estamos aquí para hablar, educar, también planear más operaciones junto con la Policía Nacional aquí. Y hemos hecho mucho trabajo aquí, muchas operaciones. ¿Sí? Hemos rescatado cientos de niños ya. He trabajado aquí por 10 años. ¿En República Dominicana, Tim? Sí, sí, sí. ¿Y yo qué pensé que venías por primera vez? Oh, no, yo he estado aquí. La primera operación que hicimos aquí fue en 2014. Muy exitoso y trabajamos junto con el coronal Francia Hernández, quien está encargado de todo el país sobre la tarda de niños. Así que queremos seguir luchando y por eso estamos. Una razón por la cual estamos aquí es hablar con usted y hablar con la Policía Nacional para que podamos seguir rescatando a estos niños. Qué bueno. Familia, Tim, me disculpa, te voy a hablar despacio porque aunque tu español es muy bueno para llevarte despacito. A mí me impactó la película porque yo debo reconocer que aunque soy practicante, una mujer de fe, yo no estaba tan consciente de lo grave que era este problema. Yo no sabía y no sé cuántos de las familias que nos ven, estamos en Televisión Abierta Nacional y luego nos quedamos en YouTube y en redes sociales. Entonces, si yo que estoy en los medios, pienso, los medios de comunicación, no sabía cuánta gente podrá saber que nuestros niños están siendo vendidos, no solamente los adultos, están siendo traficados como de la peor manera, queremos de inicio porque es tu mayor labor, que tú puedas hacer saber si tenemos estadísticas, números, de qué se trata todo esto, cómo es posible que todo esto pasara y no nos diéramos cuenta. Bueno, es que los traficantes y los carteles han sido, han tenido mucho éxito en guardarlo secreto, ¿no? Ocultar. Sí, y la otra razón es que la mayoría de la gente no quiere saber, mejor para ellos no saber de lo que está pasando. Y he estado en este trabajo 20 años, 12 años con el gobierno y más de 10 años trabajando como en el sector privado, porque hay muchas cosas que podemos hacer en el sector privado junto con el gobierno. Hay cosas que nosotros podemos hacer que ellos no pueden hacer, más cosas también que ellos hacen que no podemos. Entonces, juntos podemos hacer un trabajo increíble, pero la lucha siempre ha sido para mí en estos 20 años, es convertir a la gente, a los padres, que este problema exista. Imagínense que hay millones, millones de niños atrapados en la esclavitud moderna. Se gana esta industria negra, digamos, más de 150 billones de dólares cada año. Dios mío. Es tan grande, pero lo hacen tan escondidos y nunca sabía cómo íbamos a poder abrir los ojos. Y cuando Alejandro Monteverde, el director y escritor de Sonido de Libertad, cuando él se acercó a mí hace como ocho años, diciendo que quería hacer una película sobre esto, yo le dije que sería una mala idea, porque nadie va a querer ver esta película. Es tan difícil. Y él dijo que él sentía que había llamado, que había sido llamado de Dios para hacerlo. Entonces, un milagro ocurrió el año pasado, cuando salió la película y fue visto por más de 100 millones de personas. Entonces, ya tenemos una oportunidad, ya que todos saben lo que está pasando. Dice que el mundo sí está listo. Dios ha tocado millones de corazones para estar listo ahora. Pero, Tim, ¿cómo puede desaparecer o cómo puede estar siendo sustraído un niño cuando los niños, nuestros hijos, yo tengo un varoncito, es lo más valioso que tenemos? O sea, si un adulto desaparece, pues, de repente uno puede pensar, se fue, no sé, pero un niño, ¿cómo ha estado tan oculto tantos años todo este tema y ha crecido tanto? ¿Tú crees un experto en esto? Bueno, esta maldad, bueno, es una guerra espiritual. Entonces, los que abusan a los niños están influidos por el demonio. Entonces, por eso, con este poder oscuro, han podido esconderlo, yo creo. Y, entonces, tenemos, la única manera de lucharlo es con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, yo creo que ya Dios empezó a tocar corazones para poder, para que nosotros pudiéramos revelar, dar luz sobre lo que está, lo que está pasando. Y, esta parte es tan importante para mí, saber esto, que es una guerra espiritual. Y, por eso, han tenido éxito, porque tienen el poder del demonio. Claro. Pero nosotros tenemos el poder de Dios. Amén. Y, es más, mucho más fuerte esto. Y, siempre me pienso, cuando estoy a punto de hacer una operación muy peligrosa, algo así, siempre me pienso de, de, de una escritura en la Biblia, que, tal vez, es la más, es la más poderosa que existe, porque son las palabras de Jesucristo hablando de niños. Primera de Timoteo 6.11. Eso no. No. Es otra. Es otra. Que es más poderosa que esta. Y, podemos hablar de esto después, pero. Claro. Cuando él está hablando del abuso de niños, él, sus palabras son, son violentas, pero es Jesucristo, así que, es correcta, es. Claro. Y, es buena esto, pero está dándonos un mensaje, dijo, mejor que una piedra de, ¿cómo se llama? De molino. De molino. De molino. De su cuello. Se pone por su cuello y está echado al mar. Lo recuerdo. Y, mejor, esto sería mejor que lo que va a pasar si tú abusas a mis niños. Wow. Y, esta línea también está en Sonido de Libertad, pero no fue escrito. Fue algo que Jim Caviezel, que es un católico muy fuerte. Tremendo. Él fue inspirado a decir esto fuera del guión. Y lo dijo. Él dijo esto fuera del guión. Sí, él dijo en el momento de, hay una escena cuando estamos a punto de arrestar el primer pedófilo, pedófilo, en este café, si te acuerdas. Y, antes del arresto, él dijo algo que el director estaba como, todos estaban, ¿qué estás diciendo? No está escrito en el guión. Y él dijo esta línea al pedófilo. Antes del arresto dijo, mejor que una piedra de molino. Estaba siendo guiado por Dios. Así es, así es. Así que, y él no sabía que esto fue mi escritura favorita, porque es el mensaje de Jesús que me da poder, me da lo que necesito, sabiendo que Él está a mi lado. Que no hay algo más importante que rescatar a sus niños. Entonces, esta línea ha llegado a ser mi favorita, aún más que la línea más icónica, que es los niños de Dios no están a la venta. Esta línea para mí es aún más poderosa. A mí me, me impacta el corazón. Y mientras yo me preparo para una entrevista, lo que suelo es orar. Es la manera para que Dios vaya poniendo lo que tiene que hacer. Y yo decía, esto va a ser muy difícil, porque no hay manera de hablar de esto sin que se me quiebre el corazón y sin que llore. Entonces, yo decía, si un adulto me duele verlo con un cáncer o con una enfermedad que, bueno, Dios habrá permitido, o mil razones, ¿cómo tolerar que un niño puede ser vendido para esclavitud sexual? Cuéntanos un poquito a las familias, ¿cómo has vivido esto? Tú eres padre. Sí. Tienes nueve niños. Nueve. Dos que adoptamos después de rescatarlos en Haití, aquí en esta isla de Española, en la misma isla. Sí, en Haití rescataron dos niños. ¿Cómo vives esto, Tim? Bueno, es difícil, no voy a mentir, que hay una razón por la cual muchas personas no quieren ver. Claro. Para mí fue un milagro que más de cien millones de personas vieron la película. Fue un milagro. Claro. Porque yo sé que Dios tocó a sus corazones. Porque mira, si uno quiere como involucrarse en esta lucha, esta persona, que sea policía, que sea parte de mis fundaciones, o la prensa, tiene que sacrificar algo, tiene que sacrificar algo de inocencia que antes tenía de lo que está pasando. Y pedimos a todos que por favor que lo hagan, que vale la pena. Sí, tenemos que sufrir un poco para poder entrar en este tema. Y ha sido muy duro para mí, para mi familia. Pero cuando rescatamos a estos dos niños de Haití, que fue un rato falso. Son los que adoptaste. Sí, después los adoptamos. Y es el tema de Sonido de Libertad II. Ah, qué hermoso. Vamos a empezar a firmar el próximo año. Después de adoptarles, fue una bendición más para nosotros que para ellos. Porque ellos son felices ahora. Viven una vida de abundancia, de felicidad. Y yo sé dónde estarían si no fueran rescatados. Ya estarían tal vez muertos ya. Entonces, esto me da esperanza cada día. Ver sus caras. Saber que sí es posible rescatar y rehabilitar hasta este punto. Si yo podría hacerlo con estos dos, entonces eso quiere decir que sí podemos hacerlo con todos los niños perdidos. Entonces, esto es lo que me da esperanza. Sin ellos, es posible que ya me retiro de este trabajo. Pero con ellos, nunca voy a parar. Tengo que irme a una pausa, Tim. Pero no quiero hacerlo sin esta pregunta. Cuando llegas a casa cada día, que ves el rostro de tus niños, ¿cómo has aprendido a convivir con esto? Porque el dolor es tan grande. Tiene que ser tan doloroso. ¿Cómo has podido sobrellevar ambas partes para mantenerte fuerte y seguir luchando? Es Dios, oración, meditación. Es la única fuente. Jesucristo es la única fuente que da poder para poder aguantar esto. Y yo he tenido que aprender algo que no fue fácil. Porque cuando yo empecé hace 20 años a hacer este trabajo y estaba viendo estos videos de pornografía infantil, fue tan difícil para mí. Porque como todos los padres, uno va como súper imposible. O sea, van a ver el rostro de sus hijos. De sus hijos y las mismas víctimas. Y fue muy difícil para mí. Entonces yo, con ayuda de terapia, me ayudaron a no ver las caras de mis hijos ahí. Pero en 2014, cuando ya me retiré del gobierno y estábamos haciendo este caso en Haití, y yo vi 26 niños que estaban a la venta en un orfanato falso, algo me ocurrió. Empecé a ver, no sé por qué, empecé a ver todos mis niños. Y yo tengo, en este tiempo tenemos siete. Entonces yo podía como conectar, no por la edad, yo podría ver que este es mi hijo, es mi hija. Y Dios me dijo, no, no hagas su trick, no haces su, déjalo pasar. Deja que estos sean sus hijos. Y esto cambió todo para mí. Y sí fue difícil, sí, fue, yo tenía que perder aún más inocencia. Y perder más, más felicidad. Pero, imagínense, porque si son nuestros hijos, no hay nada que no haríamos. Y si nosotros no somos los padres de ellos, ¿quién es? Los traficantes, los demonios. Entonces, en este momento... Qué interesante lo que estás diciendo. Si tú no los rescatabas, por más que te doliera, se los estabas entregando al demonio. Sí. Y entregando a los traficantes. Sí. Entonces, en este momento, antes de rescate, yo fui el padre de todos los 26. Rescatamos todos. Hay un documental sobre esta historia, se llama Operación Two Saints, que está en Amazon. Pero cuando entramos ahí, yo estaba listo ya de sacrificar aún más que otra operación, porque yo decidí que sí son mis hijos. Hasta el punto que dos de ellos llegaron a ser mis hijos de verdad. Son tus hijos ahora. Sí, son mis hijos. Entonces, yo invito a todos que hagan lo mismo. Que sí, acepten que estos niños tienen que ser de cada uno de los padres del mundo. Rescatados. Porque si no somos nosotros que llegan a ser los padres de ellos, los demonios y los traficantes van a ser sus padres. Me quedo con esa frase, Tim, para irme a comerciales. No quisiera interrumpir la conversación, pero la televisión es así. Entiendo. Familia, si ustedes están acabando de conectarse con el canal católico de la familia, donde procuramos defender la familia y trabajar para la familia. Nosotros hoy estamos conversando con un ser humano que para mí es mucho más que especial, porque el Espíritu Santo le ha dado la fuerza en el corazón, a pesar de tener familia, de separar estas áreas y poder seguir luchando. Y me voy a comerciales con la frase, cuando Dios te dijo, ellos son mis hijos. Porque esa frase te dio la fuerza para seguir adelante, porque si no, te hubieses quebrado. Así que tú también eres hijo de Dios. Tu madre, tu padre, ustedes familia, también son hijos de Dios. Así que nos vamos a una breve pausa comercial. Y cuando regresemos, seguimos hablando de todo este proyecto, un poquito de la fe, esa fe tan firme de Timothy Ballard, que está con nosotros en esta noche. Ya volvemos. Familia, y estamos de regreso en el contenido de Vida Integral. Pero este programa tiene un elemento sumamente especial, no solamente para los padres, yo creo que para todo ser humano. Tiene que quebrarle el alma, saber que no solo adultos, sino que también niños y a una magnitud que ninguno de nosotros nos esperábamos. Los niños están siendo traficados, vendidos, vendidos de hecho múltiples veces por día. Es un nivel de atrocidad, es un nivel, y hay que tratarlo. Perdón si a alguien les parece morbo, pero esto no es morbo, esto es realidad. Y tenemos aquí con nosotros el privilegio de tener a Timothy Ballard. Timothy, a mí me encantaría, Tim, me parece más cómodo llamarte Tim. Así me llaman, sí. Así te llaman todos. A mí me encantaría que nos dijeras un poquito cómo ha aumentado tu fe a raíz de que comenzaste esta labor. Porque para nosotros, tú has dicho, la solución es Dios. Sí. Cristo me ha dado las fuerzas. Y en el mundo también lo ha preparado Dios contra esta avalancha. Sí. ¿Cómo ha aumentado, cómo ha crecido tu fe con todo esto? Bueno, es interesante porque muchas personas que trabajan en la trata pierden su fe en Dios. Porque piensan, ¿cómo si Dios existe? ¿Cómo es que Él podría dejar que esta maldad exista? Y no tengo todas las respuestas a esto, pero hay algo que sé, que mi fe en Dios solamente ha crecido haciendo este trabajo. ¿Por qué? Muchas veces en el pasado cuando estaba empezando este trabajo encubierto, muchas personas me pidieron, ¿cómo es? ¿Cómo es confrontarse cara a cara con traficantes armados que están vendiendo niños? Y no sabía cómo responder porque sentía algo de luz en ese momento. No quería decirlo porque iban a pensar que yo fuera loco, ¿no? Sí. Pero me di cuenta de algo. La razón por la cual siento la luz de Dios y el Espíritu Santo, aún en estos momentos cara a cara con traficantes, es que ellos, este traficante, es la última puerta hasta llegar a los niños. Y estos niños, lo más cerca que uno llega a los niños, los ángeles de Dios están alrededor de ellos. Y esto es lo que estaba sintiendo, como una invitación del mismo Espíritu Santo. De seguir adelante. De seguir porque en el momento que llegamos a los niños es como un momento tan espiritual porque Dios ama tanto a esos niños. Bueno, todos tienen libre albedrío, ella deja que la maldad exista, pero él también si utilizamos este poder de Jesucristo, en donde nosotros podemos luchar, vamos a vencer esta maldad. Entonces, mi fe ha crecido porque yo he podido aprender un secreto muy importante, que Dios está con los niños perdidos. Y la otra cosa que me ayuda es que yo sé que algún día Jesucristo va a regresar. Y cuando Él regresa, Él va a sanar todos los niños perdidos que no pudimos encontrar. Él va a sanar todo. Wow. Y sabiendo esto, esto también me da más fuerza para seguir. Sí, porque yo sé que todo va a estar bien. Pero mientras que esperamos este día final, este día grande cuando Él regrese, es nuestra responsabilidad de hacer todo lo posible para rescatar lo más que podemos. Y es exactamente lo que Jesús nos mandó a hacer. Tim, de verdad que tengo tantas preguntas agolpadas en el alma, porque es un tema tan fuerte, es un tema tan grande. ¿Qué se siente verdaderamente estar dentro, delante de traficantes que no tienen alma, que están verdaderamente endemoniados? Porque para hacer esto, porque para hacer esto tienes que estar endemoniados, niños, no sé desde qué edades, pero asumo que de todas las edades probablemente. Bueno, como he dicho, sería imposible sin saber que los ángeles están con nosotros, que Dios está con nosotros. Sería imposible hacer este trabajo y es la razón al amor por la cual muchos no lo hacen. Porque se requiere este trabajo, porque se requiere un conocimiento de lo que no se ve, que es una guerra espiritual. Y si uno no reconoce esto, no va a poder hacer este trabajo con eficaz. Entonces, es la única manera para mí entrar y después sanar, porque yo y mis equipos, esto hace daño al cerebro, ¿no? Claro, a todo, al corazón, ¿verdad? Hay algunas cosas que el ser humano no se debe ver, no está preparado a ver, porque el cerebro mismo no... ¿Y qué es lo peor que has visto, Tim? ¿Qué es lo más fuerte? Aunque cuides las palabras, porque yo sé que... ¿Qué es lo que más te ha quebrado el alma, digamos, en estos 20 años? En la mayoría de los casos, rescatamos niños, no en el momento del abuso, como antes o después, porque estamos infiltrando. Pero por 10 años, cuando fui agente especial del gobierno, yo tenía que revisar videos que estaban produciendo. Y ni voy a empezar a describir lo que he visto. Es algo tan demónico que el ser humano normal nunca podría imaginar lo que están haciendo los niños, hasta un año, dos años. ¿Un año? Sí, yo he visto esto. O sea, un niño que no habla probablemente ni siquiera. Sí, pero lo que ha pasado a ellos es algo que una persona no pensaría que sería posible físicamente. Y no voy a dejar de hablar detalles, pero sabiendo lo que está pasando a ellos, 10 años revisando y describiendo. Hay una escena en Sonido de Libertad que me afecta más que cualquier otro. Es cuando Jim Caviezel, que me interprete, ¿no? Que ella está revisando videos y llorando, porque ella tiene que dar cada detalle para el corte, para la fiscalía. Y yo hice esto por 10 años, sabiendo lo que estaba pasando. Y por eso salí del gobierno, porque ya no quería ver lo que pasó después. Como yo no quería quedarme revisando lo que estaba pasando, yo quería infiltrar para prevenirlo, para encontrar dónde están estos niños en los videos. La mayoría de los videos que revisaba yo fueron niños extranjeros. Entonces, ¿cómo podía encontrarles? ¿Cómo podría yo capturar a estos traficantes y pedófilos? O sea, no eran niños norteamericanos, eran niños... La mayoría en aquel tiempo, sí, eran de Sudamérica, del México, del Caribe, de aquí. Entonces, por eso me retiré del gobierno, para ir buscando a estos niños perdidos, para rescatarles. Porque me dije, imagina que estamos revisando, pero todavía están en esto. Entonces, sí, arrestamos al pedófilo recibiendo la pornografía infantil, pero ¿dónde están los niños? Y por eso me retiré del gobierno. Entonces, ese es el momento más difícil que has vivido en esto. Cuando estabas viendo aquellos videos, es el momento de quiebre emocional en ti, cuando decides comenzar a rescatar a esos niños que estaban ahí todavía. Sí. ¡Guau! Es impresionante todo lo que has vivido. Si yo te pudiera preguntar, bueno, te puedo preguntar, Tim, ¿por qué no estás en la película? ¿Por qué, si la película está basada en tu vida, no estás ahí actuando? Si, al fin y al cabo, eres como un actor, porque para infiltrarte en los... No sé si se llaman carteles, ¿cómo se llaman? Carteles, sí. Carteles de venta de niños. Bueno, es una buena pregunta. Algunas personas me están preguntando esto antes también, que, ¿por qué no? Tienes que ser actor, es actor, por 20 años es actor. Claro. Porque un operador encubierto es actor, pero decidimos que, bueno, la verdad es que en la película, como cada película, siempre toman libertades para hacerlo aún más... Más... Más atractiva para que la gente lo vea. Y, bueno, la historia está basada en la verdad. Claro. Pero, sí, Jim Caviezel, él hacía cosas aún más allá de lo que yo hice realmente. Entonces, para no como confirmar o participar en algo que podría ser exagerado, mi esposa y yo decidimos que no queremos... ¿Tu esposa ha jugado un papel importante en esto? Sí, sumamente importante. No, 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 no habría hecho esto sin ella. No quería hacer esto. De hecho, en la película hay una conversación por teléfono con mi esposa que yo le digo a ella el problema, que ellos quieren que regrese. Y ella dijo, no, salga de tu trabajo y quédate ahí, pero fue más complicado que esto, porque yo no quería quedarme ahí. Yo fui más cobarde que muestre en la película, yo quería regresar. Y fue ella que dijo, me preguntó, si tú te quedas ahí, vas a rescatar a estos niños de la isla y otros también. Yo dije que sí, pero ¿a qué costo? Voy a perder mi trabajo, mi sueldo y todo. Y ella dijo, esto no importa, tenemos que reunirnos algún día con nuestro Dios. ¿Qué le va a decir a él? Una mujer de Dios. Sí, mucho, aún más que yo. Y ella dijo esto, y ojalá que fuera parte de la película, pero no podían hacerlo porque no tenían tiempo para mostrar el cobarde que fui y después convertirme en héroe otra vez en dos horas. Eres un ser humano. Entonces, no mostrar esa parte, pero ella dijo esto, y estas son las palabras exactas que me dijo, porque fue tan impactante para mí. Y dijo, no te voy a dejar poner en riesgo mi salvación al no hacer esto. Escuchen esto, familia. Sí, y cuando ella dijo esto, como ya me convertí completamente, que yo no quiero poner en riesgo su salvación ni la mía. Sí, para ella siempre ha sido, ella siempre entendió que es una guerra espiritual. Y algún día todos, todos tenemos que dar un informe ante nuestro Dios. Yo no sé si como norteamericano conoces una frase que rezamos mucho, o sea, dice mucho nosotros, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí, tenemos esta misma. Aquí está. Y así es. Pero ella nunca quiere ir a entrevistas. A ella no le gusta. Cuando vuelvas tienes que traerla. Sí, ojalá. Ella, sí, es una mujer muy especial. Muy especial. ¿Y cómo se da la alianza con Eduardo Verastegui? Un gran hombre de Dios también. También, sí. Él es uno de mis mejores amigos. Y sin él nunca podríamos haber hecho esta película. Estaba contando a mi amigo ahora, hoy día, de él, de cómo el sonido de libertad, por cinco años, ya fue hecho y ningún estudio quería, quería publicarlo. El demonio no quería. Sí. ¿Cómo es? Es una buena. Y cuando salió fue la película número uno del mundo, pero por cinco años. Y eso le dije a Eduardo, el diablo te va a atacar, la gente no va a querer ver, pero él sacrificó mucho. Fue un día viernes, en 2018 creo. Justo viernes. Un viernes y la producción iba a pensar el lunes y solamente había aumentado solamente un millón de dólares y necesitaba como 15 millones. Y el equipo de producción en Colombia dijo, nos da este millón y empezamos. Si no, no podemos empezar hasta el próximo año porque hay otros proyectos. Y él no sabía qué hacer. Si él diera el millón y no podía encontrar al otro, estaba en problemas con el que dio el millón. Pero Dios estaba dirigiendo. Él dijo que sintió, que Tim, él me dijo, si tú sacrificaste tu trabajo y ir buscando a esos niños, entonces yo puedo sacrificar. Y él puso el millón. Un millón. Y entre como 14 días. Apareció todo lo demás. Dios. Eduardo también le mandamos desde aquí, ¿verdad? Un abrazo. Sí. A él también que es parte de todo esto, parte fundamental de todo este proyecto, de toda esta obra. Mira, Tim, brevemente, yo quisiera saber, ¿por qué crees tú que el Señor te ha llamado para esta misión? ¿Cómo lo entiendes en tu corazón? Bueno, yo no sentía llamado realmente. Es algo que empecé sin querer hacerlo, sin saber lo que fue cuando empecé este trabajo. Pero el momento que yo sabía que fui llamado fue el momento cuando este niño de cinco años que rescatamos en la frontera, cuando él me dio este collar con mi nombre. Uy, nos quedamos ahí porque me está marcando una pauta. Sí. Una pausa comercial. Cuando retornemos, nos cuentas ese testimonio cuando ese niño te regaló ese collar. No se muevan, familia. Estamos en una conversación sumamente sabia, pero también sumamente rica en información. Y esto tenemos que verlo. No apague su televisor porque digan, me da miedo, no quiero, me duele. Sí, nos duele, pero como cristianos católicos, nosotros tenemos que conocer para poder defender a nuestros hijos y a todos los niños que están a nuestro alrededor. Así que quédense con nosotros porque en breve estamos de regreso. Ya volvemos. Estamos de regreso, familia. Si usted nos acaba de sintonizar, nosotros estamos en una maravillosa conversación. Esta conversación debería quedarse ahí grabada y yo creo que repetirse todos los días, por lo menos en YouTube, en todos lados. Porque todos nosotros estamos llamados a un mínimo nivel de valentía. Nosotros no nos luce como cristianos decir, esto no me gusta, esto me duele, me hace sentir mal. No, señores. Entonces, nosotros necesitamos dar el paso, arriesgar, accionar, porque los niños de Dios no están a la venta. Estamos hablando con este ser humano en el cual se fundamenta la película Sonido de Libertad junto a Eduardo Verástegui, que es el productor, si mal no recuerdo. Y actor. Y actor también, en verdad, porque esa es su carrera. Estamos con Timbalar conversando y él nos va a contar un testimonio cuando un niñito, pequeñito, le regala un collar. Sí. Sí, fue un milagro para mí porque estaba en mi carrera pensando que cuando voy a salir de este grupo de combatir la trata de niños. Porque fue difícil, es difícil ver, es difícil trabajar esto. Y en este momento, ellos filmaron en el mismo lugar, el puerto de entrada con Calexico, California y Mexicali. El mismo lugar filmaron donde ocurrió de verdad. Tú revivías todo ahí. Sí, sí, mucho. Y este niño, bueno, la verdad es que él tenía solamente cinco años. En la película, Miguel tiene como siete, ocho. Fue él aún más pequeñito. Y yo había revisado videos de pueno grave infantil donde él mismo fue la víctima, la víctima. Entonces fue aún más duro para mí cuando yo lo vi. Lo vi como frente a frente. Fue muy emocionante y de repente me dio este collar que su hermana le había dado. Y no me di cuenta. En la película tenemos una conversación de Timoteo. No, él me lo dio. ¿Y por qué? No, es tuyo. Por favor, es tuyo. Y sí, empezó a hablar de su hermana y dónde estaba y cómo pudimos encontrarla. Pero yo no me di cuenta hasta que regresé a la casa y estaba contando a mi esposa de este collar. Y este niño me dio esto. Y fue uno de mis niños, que se llama Jimmy, que tenía más o menos la misma edad de Miguel. No es su nombre real, pero no puede decir su nombre. Y él dijo, oh, qué loco, papá, que el niño puso su nombre aquí. ¿Cómo que me puso mi nombre? Y empecé a leerlo con más atención. Y ahí fue una escritura de la Biblia. Primera de Timoteo. Sí. 6.11. 6.11. Y es una escritura que habla de cómo uno llega a ser un hombre de Dios. Y todas las calidades que uno necesita para ser hombre de Dios. Entonces, en ese momento yo sentí el Espíritu de Dios confirmándome. Que esto no fue por casualidad. Que fue el mensaje de Dios mismo llamándome a esto. Que no podía ir a otro grupo, a otra cosa. Toda mi carrera va a estar dedicada a este trabajo. Y este fue el momento en que Dios me testificó y me llamó. Que te elegía para esto. Sí. Wow. No sé si puedes responder esta pregunta. Tal vez no. ¿Quién soporta económicamente todo esto? Porque esto ha de ser una labor que cuesta mucho dinero. Sí. Bueno, yo trabajo con una fundación. Que es la única fundación que yo sé. Bueno, hay algunos otros. Pero son muy pocos que hacen lo que hacemos nosotros. Es Aerial Recovery. Y porque hay muchas fundaciones que hacen cosas importantes de cuidado posterior, de educación. Es muy importante y yo apoyo a todos. Pero es más importante rescatarlos. Bueno, son pocos que tienen el coraje realmente. A lo mejor por la falta de fe. Sí. De infiltrar. De ir directamente, infiltrar directamente al problema. Y siempre la promesa de nosotros es no hay ningún rincón oscuro en este mundo donde no estamos listos de infiltrar. Entonces, pero como somos una organización privada, recibimos fondos para hacerlo. Y estamos creciendo mucho ahora en muchos países. Y sí, recibimos estas donaciones para poder hacer esto. Y es una oportunidad para otros participar y recibir las bendiciones para participar en estos rescates. Wow, interesante. Yo quisiera, de alguna manera, dar algunos tips a las madres, a los padres, a los cuidadores, a los abuelos. No importa. Sí. Porque esta gente se viste de blancanieves, por decirlo bonito. Sí. A veces aparentan que son fundaciones, que son... Y la gente entrega a sus niños creyendo que los van a cuidar, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿de qué manera ese padre, esa madre que te está escuchando a ti, una voz autorizada, puede darse cuenta cuando su hija es adolescente a través del internet o señales que el niño puede dar? Bueno, las señales son varias, depende del niño. Pero sí, si hay un cambio en su hijo que empieza como... Como estar como a solas, que no quiere estar con la familia, algo le está pasando. Pero lo más importante es conocer a su hijo, orar con su hijo, hablar con su hijo sobre lo que está pasando. Es muy importante que ellos puedan tener una relación con su mamá, su papá, tan abierta que están listos de decirles, algo pasó, algo raro, este hombre hizo algo, si no están hablando, entonces no hay como portal de comunicación. Y los padres tienen que crear esto. La otra cosa que tienen que hacer los padres, o los abuelos, o tíos, o tíos, es saber exactamente lo que se encuentra en los celulares. Porque los traficantes, más que cualquier otro instrumento, ellos utilizan los celulares para reclutar a los niños. Es un engaño que le ponen. Y muchos, muchos, el problema que tenemos es que la mayoría de los padres, si tienen mi edad o más, nunca vivimos como niños con el internet, ni con las apps, ni con los smartphones y todo. Entonces, no pensamos, no sabemos del peligro que existe ahí. Hasta los juegos mismos, que tal vez los juegos son sanos y buenos, pero casi en cada juego hay una manera de comunicar afuera con cualquier persona que está jugando junto con el niño. Y muchos padres ni tienen idea que al dar este teléfono a su hijo, está dando a ellos una puerta a la maldad. Claro. Entonces, es importante que revisen los padres, todos los juegos. Estar pendientes. Estar pendientes de cada app, de cada juego, de cada cosa que están haciendo. Y educar a sus hijos para no caer en este... Están sabios. Yo quería escucharlo de ti, porque tienes toda la experiencia en este ámbito. Nosotros, como canal católico de la familia, tratamos de incentivar el estar con sus hijos sin teléfonos, el orar con ellos, el llevarlo a la iglesia, el educarlos en ese sentido, de que están con los ojos abiertos para evitar que sean engañados. Y la conciencia, me voy quedando con grandes cosas que has dicho. Lo primero, que esto no es humano. Es una guerra espiritual. Estamos luchando contra el mal. Segundo, la fuerza que tienen estos traficantes de niños. Tienen apoyo económico, están estratégicamente organizados para hacerlo. Y el daño que hace lo que los niños ven en sus teléfonos. Cómo pueden estar siendo ahí seducidos, digamos, ¿verdad? Y que a cualquier edad. Porque yo hubiese pensado que serían niños grandes. Yo hubiese pensado niños... Sí, la mayoría piensa esto. Porque es tan difícil pensar que un traficante reclutaría a un niño de 10 años, 7 años. Pero esto es la verdad. Y si los padres están atentos a lo que está pasando en los celulares, van a poder prevenir mucha, mucha maldad. Wow. Tim, hay algo que yo no te haya preguntado y que tú sientes que las familias deben saber. Has venido a República Dominicana, eres bienvenido. Ojalá podamos contar con muchos seres humanos tan valientes como tú, guiados por Dios, pero que han obedecido a la voz de Dios, ¿verdad? Si hay algo que yo no te he preguntado, las cámaras son todas tuyas. Bueno, lo que yo diría, me encanta este país. Gracias. Me encanta el... En la misma bandera, tal vez es la única bandera del mundo que hace referencia a Dios. Sí, con la Biblia ahí. Sí, y la Biblia está ahí mismo en la bandera. Es un lugar muy especial. Fue la primera colonia de las Américas. Cierto. Y es un lugar muy especial. La primera misa. Sí, todo. La primera de todo de las Américas empezó aquí, en esta isla sagrada para mí. Entonces, yo diría a ellos, sobre todo aquí, en todos los países, pero sí va a ser mejor recibido. Tiene que incluir Dios en sus vidas. Porque cada operación que yo he hecho en mi vida, siempre he visto en la mano de Dios. Siempre he visto milagros. Él quiere proteger a nuestros, a sus hijos. Él quiere que rescatemos a sus hijos. Y la misma tenía aplicación en las familias. Él le ama a su hijo aún más, con más amor que tú tienes mismo para su hijo. Entonces, si como familias incluimos a Dios en todo, en cada conversación, oraciones cada día, ir a la iglesia, leer la Biblia, esto le va a dar poder y los padres van a ver milagros que van a proteger a sus niños de esta maldad. Es una guerra espiritual contra nuestros niños. Porque cuando pensamos en la imagen de Dios, que es tan sagrado, ¿quién lleva esta imagen de Dios más que un niño? Nadie. Es el más puro. Es el más como Dios. Hasta Dios nos instruye que sean como niños, ¿no? Entonces, por supuesto que el diablo va a atacar lo más sagrado, lo más que representa la imagen de Dios. Entonces, si no incluimos a Dios en esta lucha, entonces no vamos a perder. Si no quieren que sus hijos sean vulnerables, inviten a Dios en cada manera que pueda para poder protegerles. Y en sus propias vidas van a ver los milagros que van a prevenir la maldad que quiere atacar a sus niños. Y va a haber milagros. Va a haber milagros en su propio... Tal como yo he visto milagros en casi cada operación, las familias van a ver lo mismo. ¿Cómo te preparas tú ante cada operación ahora que tocas el tema? Oramos mucho. Oramos sobre el plan, oramos sobre antes de la operación. Durante la operación estoy orando, orando, aunque estoy diciendo cosas tan vulgares y terribles para poder infiltrar, siempre con Dios, siempre con Dios. ¿Qué maravilloso? Ha sido una entrevista muy rica en conocimiento. Es doloroso tocar el tema, pero es más doloroso, como te decía tu esposa, dejar a los niños ahí. Entonces, ustedes en sus casas, familia, es doloroso saber esto, recordar, pensar, ver una cinta, como veías tú, con las grabaciones pornográficas. Es doloroso, pero es más doloroso dejar a nuestros niños en manos de narcotraficantes. Así que tenemos que abrir los ojos. Yo no sé, Tim, si tú sabías que nosotros, gracias a Dios, a su misericordia, en nuestro país no está aprobado el aborto. No. Así es. Somos una isla sagrada, verdaderamente. No está aprobado el matrimonio homosexual. O sea, nosotros, verdaderamente, nos ha protegido Dios. Y, obviamente, la oración. Yo creo que todo esto va a servir tu presencia en el país, tu presencia estos días, en todo lo que puedas hacer para abrirnos los ojos y saber que cada persona puede hacer algo. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Aquí estamos para poner esto, para poner esta energía, este enfoque en los niños. Y, seguramente, vamos a seguir trabajando aquí, infiltrando, educando. ¿Y qué podemos hacer nosotros, Tim, desde aquí, desde nuestras casas? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, aparte de proteger a sus niños, si uno quiere participar, vamos a establecer aquí una fundación, con el mismo nombre, Ariel, pero va a estar como parte de... Ariel Recovery. Sí, estamos en el proceso de crear esto aquí en la República Dominicana, donde personas pueden participar, pueden donar, pueden apoyar, de muchas maneras. Pues yo invito a cada persona que está escuchando ahora y que escuchará después, aún con el pasar del tiempo, a orar por ti, a orar por todo tu equipo, a orar por cada persona que, al igual que tú, está haciendo esto, porque nosotros estamos en nuestras casas y tú estás arriesgando tu vida en cada una de esas misiones. Gracias. Pues los invito, mis hermanos, a orar por Tim. Ahora lo vamos a hacer, a orar por todo su equipo. Vamos a tomar estos minutitos para dar gracias a Dios por tu vida, para dar gracias a Dios por cada niño que está esperando ahí, que llegue Dios a través de ti, a través de sus ángeles para ser rescatado. Yo soy madre y de verdad que este tema, al igual que cada padre o madre, me conmueve el corazón. Y necesitamos movernos, hasta para salvarnos tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no? Para salvar a nuestros niños. Así que nos disponemos para orar. Yo quiero que tú seas consciente de que en este momento vamos a hablar con Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Y que esta oración, Tim... Me encanta esta canción, Ave María. Te encanta. Me encanta. Todo para ti, tu madre del cielo. Y que esta oración llegue al cielo en auxilio de tantos niños que esperan ser rescatados. Pues, oramos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias. Oh, mi Dios, yo te doy gracias. Te damos gracias. Proclamamos tu amor. Proclamamos cuánto te amamos nosotros. Yo te amo, Jesús. Proclamamos, Señor, tu grandeza, tu poder. Y en este momento queremos dedicar estos minutitos, Señor. Para ti nada es imposible. Tú puedes traspasar la pantalla. Y que esta oración llegue hasta cada niño que está encarcelado, que es cautivo, que está siendo esclavo de trabajo, esclavo sexual. Que la labor de Tim, Señor, en este momento, sea bendecida, sea resguardada. Que tu mano se pose sobre la vida, sobre el corazón, sobre la mente de Timbalar en este momento. Que toda su vida sea protegida, sea resguardada, porque él es un soldado tuyo, Señor. Para que puedas seguir rescatando tantos niños y niñas que están siendo violentados en este momento. Yo confío, Señor, yo creo que mi oración, que nuestra oración, Tim, está siendo escuchada por el don de la fe. No sé si quieres agregar algo en este momento de oración, Tim. Nuestro Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar en este país tan bendecido, con personas que te aman y que quieren el mejor para sus hijos. Bendícenos, Padre, que podemos tener tus ángeles con nosotros, que podemos abrir aún más ojos, que podemos recibir de ti las estrategias y los planes y todo lo que necesitamos para poder infiltrar más en esta maldad, rescatar más niños, prevenir esta maldad que está tratando de atacar a nuestros niños. Bendice a las familias que nos están escuchando, que ellos pueden proteger a sus familias con tu poder, con tus ángeles. Y esto le decimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Madre María, porque tú también estás con nosotros. Donde quiera que está Jesús, está María. Gracias. En tus manos también encomendamos cada niño, cada persona que trabaja en esta labor, tu vida, Tim. Así que gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo debo agradecer tu presencia, no solo en el país, también en Vida Integral, donde intentamos comunicar a Dios desde todas las áreas de nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Sé que te quedas unos días y ojalá que tengas muy buena esta día. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias del alma. A ustedes nos despedimos y será hasta el próximo sábado. Aquí debajo pueden ver nuestras redes, arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral TV. Será hasta el próximo sábado, donde tendremos otro invitado intentando dejar una huella de Dios en el corazón de cada ser humano. Gracias, hermanos. Será hasta el próximo sábado. Chao.